¡Hey, gente imprépida! Hoy vamos a hablar de uno de los animales más imponentes y peludos, los osos. Aquí va un dato interesante que seguramente te sorprenderá, ¿sabías que los osos pueden llegar a hibernar durante meses sin comer ni beber? Así es, amigos. Estos grandulones se toman unas vacaciones de invierno súper largas y duermen profundamente en sus cuevas mientras el mundo exterior se congela. Pero aquí viene la pregunta para ti, ¿qué crees que hacen los osos antes de hibernar para prepararse? ¿Se lanzan una última fiesta de pizza? ¿Ordenan un montón de sushi? ¿O simplemente acumulan una buena capa de grasa? Cuéntanos en los comentarios y no te olvides de seguir la página ExploraMundo para descubrir más datos sorprendentes sobre la fauna salvaje.